Pueblo que yo quiero y me quiere, aquí llevo vasos con sabor Pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumba y to Pero, pero, pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumba y to Yo le dije que Tinguaro, Tinguaro me contestó Se quemó el cofitillo, se quemó la malla, la vajilla y la quincaya Y vasos blancos en colores También tengo coladores, acuando en cinco chavitos Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores La islita del corazón Ramón, la islita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores En el mercado me encontré a Maya con su toalla Y un vaso, mira, le implore Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Sabor Boricua Arpegio de piano Don Jorge Milen El medio activo,bra Zapata Puerto Rico vendiendo vasos en colores Venganos en colores Zoom Aburrir Unida Amor Están Para que te trepes, mami, vayamúntate Mami, vayamúntate, barranquita, que lo que vengo es castigando la goma Al son de 380 estoy bateando, quemando olillas Como tiene que ser, caramba, ¿eh? La salida de pimienta, Lola Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Hugo González, compran un vaso que se me están acabando, acabando, acabando Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Y los que creían que no la tiraba el traigo, vasito Venga pa' que compren con me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Me traigo salsa caliente, mami, también Vendiendo vasos en colores Vasito para dolores Vendiendo vasos en colores Tiguero, 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 tiguero No es para que llores Vendiendo vasos en colores Vendiendo para el mercado y compra Que se me están acabando Vendiendo vasos en colores Vasos en colores, vasos en colores Vendiendo vasos en colores Salsa, salsa ¡Gracias!